Música Quiero escribir un corrido y no hay ojo como empezarlo Nadie no muere para esto, como vamos a extrañarlo Señor Especio Cibero, un hombre para recordarlo Un centavón en el cielo, un mensaje que él llevaba Era el último adiós que un capitán le brindaba Te extrañará en la montaña, un señor que te apreciaba Escribiste bien historias, por el estilo la agarraba Esta es la vida mafiosa, una de las que cantaba A chavos y muchos grandes, tu música le gustaba Tuviste muchos amigos, muchos fueron tus compadres Levanto todo el cariño y el amor de tus padres Te encuentran bien hermanos, mujeres y familiares De Uruguay, Sinaloa, de México al extranjero De los ángeles afinis, te canté muchos recuerdos Tus compañeros del equipo, fueron amigos sinceros Fui Alejandro y Alberto, como te están extrañando Fueron quienes compañeros, muchos años trabajando No para hacer el corrido, los anhelos del barco Hay que, vamos